Cuéntame, hazme una valoración del partido de hoy. Bueno, la verdad que es un partido bueno, que sobre todo era para coger sentaciones. Y la verdad que para ser el primer partido que he jugado me he sentido bien, pero creo que es el principio de un largo proceso que me iré adaptando poco a poco. Y la verdad que bien, buena sensación al principio. Ha sido tu debut con el Laurino y la primera vez que he jugado con tus compañeros. ¿Cómo te has sentido en el terreno de juego? Bien, pues eso, la verdad que era el debut aquí en mi pueblo, un privilegio para mí. Y bueno, eso, al principio pues un poco a ver con los compañeros, a ver cómo iba el partido y los minutos. Y poco a poco me he sentido con más confianza y con más ganas de balón y asociarme con mis compañeros. Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Debuta aquí en tu pueblo y con este resultado 0-4? Muy contento, muy contento, la verdad, porque no sabía si podía debutar y al final, pues bueno, pues me he sentido muy contento de debutar aquí. Y sobre todo para no olvidarlo. Muchas gracias. Nada, gracias a ti.